Intentamos que estas características que desde sus comienzos le dieron cierta impronta sigan manteniéndose y que se sigan difundiendo en la sociedad este tipo de accionar entre los productores de la agricultura familiar, ya sea individuales como los que lo realicen de forma colectiva. Para además generar un tipo de cultura o recuperar de alguna manera lo que se hacía en otros tiempos y que la gente se relacione, que interactúe, que se comunique, que se mire cara a cara y además que disfrute de cada uno de los espacios, ¿no es cierto? Ese es un poco el motivo de desarrollar este tipo de eventos. Nos interesa a nosotros que la gente que venga y participe interactúe con cada uno de los puesteros. Además es una oportunidad que se me da para comentarles que hay mucha gente que está sin trabajo, que se acerque y que vea lo que cada uno de las personas, de los puesteros que está trabajando acá en la agricultura familiar desarrolla, cómo lo inició y a lo mejor se puede estar enganchando en alguna actividad productiva y generar el trabajo que está necesitando, ¿no? Y la importancia de que además de productores participan organizaciones sociales, escuelas... Sí, sí, acá está conformado por la diversidad. En esa diversidad hay instituciones educativas, cooperativas, organizaciones del Estado, municipal, provincial, nacional, el apoyo de la propia universidad en sí, que nos brindan siempre. Y siempre mencionamos que con el correr del tiempo se va sumando más gente, más productores, más puesteros. Por supuesto, no solo de Río Cuarto, sino de la región se va sumando, que bueno, en cierta medida lo que nosotros queremos es eso, que mucha gente que se acerca a nuestra universidad cotidianamente pueda disfrutar de este espacio, pero además que la región, a través de las distintas instituciones o de distintos municipios, de los gestores, digamos, de esos municipios, también puedan acercarse y ver una posibilidad cierta para los ciudadanos de esas localidades, ¿no?